No Es que, es porque hay que quitar, tío. Ya, pero es que la dica te iba poniendo pala, la dica, te voy a poniendo pala. Nosotros enfocábamos con los focos y estuvieron tres horas atrapados, llamábamos a todos los teléfonos abiertos y por haber, y no había manera que nadie te respondiese, y nos han dicho que se habían salvado, pero ya no lo sé. Gracias. 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 Gracias.